Hola amigos, yo soy Dani y esto es Cocodi, y el día de hoy venimos a Cataplum, que se encuentra ubicado en la parte superior de Plaza Las Antenas en Iztapalapa. Es un parque de diversiones para todas las edades. Vamos a ver qué te parece. Plaza Las Antenas se encuentra ubicada en Avenida Canal de Ganay, Colonia La Esperanza, Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México. Para poder ingresar elegimos el cataporte de 190 pesos que incluye la mayoría de las atracciones. Una de las primeras secciones que se encuentran en la entrada del parque es esta sección infantil donde los más pequeñitos pueden divertirse. Aquí únicamente pueden entrar ellos sin la compañía de los papás, así que lo recomiendo perfectamente a partir de los tres años en adelante. Una excelente idea para recorrer todo el parque son estos montables con costo extra que no vienen incluidos en el cataporte. Y aquí estamos a sólo unos pasos de descubrir toda la diversión que nos ofrece Cataplum. A primera vista podemos notar la mayoría de juegos mecánicos que existen. Este mapa nos muestra todo lo que incluye el parque, como puedes ver si es algo grande y tiene muchísimas atracciones. Otra sección bastante bonita y adecuada a los más pequeños es esta que es un poco más artística, que si a tus pequeños no les gustan los juegos mecánicos aquí seguro la pasarán increíble. Pueden colorear, pueden dibujar, pueden hacer la compra de una de las plastiginas que tienen ahí y hacer algo padrísimo mientras pasan el rato aquí. En esta sección están los juegos que son un poco más tranquilos, en donde los chiquititos que ya les gusta subirse pueden estar, ya que la duración es corta y la intensidad muy adecuada para su edad. Este trenecito recorre parte del parque, así que puedes verlo desde otra perspectiva y pueden subirse obviamente adultos y los pequeños. Todos los juegos cuentan con una estatura mínima para poderse subir. Es por eso que si tu hijo tiene dos años y ya llega a ese límite, también paga boleto. Como en nuestro caso, que nuestro pequeño sí llegaba a la altura, así que también tuvo que pagar los 190 pesos. Y de pronto comenzó un show de magia súper entretenido. Si de repente ya te dio hambre, el parque cuenta con una zona de alimentos bastante amplia. Nosotros ya habíamos comido entonces solo unas palomitas y un ice, pero bueno vi que había tortas, había pizza, había tacos, así que variedad sin duda hay. Y bueno, recuerdan que les mostré el trenecito que pasa sobre el parque, pues nos subimos para ver qué tal. Y está súper bonito, da una vuelta muy corta, pero bastante entretenida para los pequeños. Hasta aquí vamos súper bien, muy divertidos, entretenidos. A mí me está gustando muchísimo este parque. Y ahora sí, papás, mamás, que les gusta la adrenalina, aquí viene lo bueno. Esta sección del parque es donde están todos los juegos para mayores o para niños un poquito más altos. Chéquenselo más. Y por supuesto no pueden faltar los carritos chocones súper divertidos. Y vamos caminando un poquito más y podemos observar que el parque está muy bonito decorado y esta sección es en donde se encuentran los juegos de destreza. Para poder jugar es necesario comprar una tarjeta con un costo de 30 pesos y que es recargable. Es decir, tú le puedes poner todo el dinero que quieras para poderla utilizar en estos juegos. Un momento para demostrar tus habilidades en este tipo de juegos. Son muy el estilo de la feria y depende de cada juego es el costo. Y aquí una prueba viviente de que definitivamente estos juegos están hechos para todos menos para mí. Otro juego que como su nombre lo dice vértigo, pero me recuerda a uno de un parque. Si ya viste el vídeo sabrás a cuál me refiero. Así que me aguanté las ganas y no me subí. Aquí otra área de comida que se ve un poquito más formal como restaurante y sus mesas afuera para evitar, ya saben, el contagio. Aquí otra sección donde juegan en ambientación con música. Me parece que dependiendo el día es el show. Este es en música y pues bueno, se ve muy tranquilo. Y yo tenía muchísimas ganas de subirme al insomnio, así que no me quedé con ellas y me subí. Este juego, sin importar la edad sino la estatura, es adecuado para quienes quieren sentir un poquito más de emoción. Este juego no dura ni un minuto, así que si quieres sentir un poquito de emoción, ven a subirte y ven a divertirte. A mí me encanto. Un espectacular Iron Man se hizo presente para poderte tomar la foto con él y se dirigió a la sección donde había música, que había una luz azul, ¿recuerdas? Ahí estuvo un ratito. Estaba tan emocionada que no grabé todos los juegos, pero no creas que son los únicos que aparecen en el vídeo. Hay más, así que no pierdas la oportunidad de venir a un costo súper accesible. El parque cierra hasta las 9 de la noche. Yo fui un viernes y si notas, casi no hay gente. Las filas que llegué a hacer no duraban ni 5 minutos, así que es una opción para que vayas en lugar del fin de semana. Jamás me había subido este juego y me pareció súper extremo. Valió la pena, dura muy poquito y puedes ver todo lo que está alrededor. El parque está lleno de diversión por donde mires y aquí un laberinto que sin duda lo disfrutarán. No podía faltar la casa chueca de Tato. Como sabes, es muy parecida a la mulla famosa del Tío Chueco. Y una sección a la cual no puedes dejar de pasar es la sección de souvenirs. En lo personal me parecen los precios muy accesibles y pues te puedes llevar un recuerdo de este gran parque. Como siempre me gusta mostrar que sí hay baños, que son limpios y esta parte, por ejemplo, que es para la familia, súper adecuada. Entramos los tres y le cambiamos el pañal a mi bebé. Amigos, esto fue todo por hoy. Como ven, ya nos agarró la noche. El parque cierra a las 9, así que a partir de las 12 hasta las 9 hay muchísimo tiempo para disfrutar cada juego. Y nosotros venimos en viernes, como pueden ver, en la mayoría del video casi no hay nada de gente y está súper bien para poder pasar a cada juego y disfrutarlo demasiado. Súper recomendado para chicos y grandes y nos vemos en el próximo video de Cocody. No olviden seguirme en todas mis redes sociales y nos vemos en el próximo video. Bye.